Herramientas de gestión empresarial son técnicas o herramientas de administración o gestión que le permite a una empresa hacer frente a los constantes cambios del mercado, así como asegurar una posición competitiva en esto. Es por eso que resulta importante llevar la asignatura Desarrollo de Soluciones Empresariales. En esta asignatura se desarrolla, en un nivel intermedio, las competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones y uso de herramientas modernas. La relevancia de este curso reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de identificar las necesidades, analizar, diseñar e implementar soluciones empresariales con base tecnológica. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar las actividades centrales en el proceso de implementación de soluciones empresariales de base tecnológica como sistemas de información de tipo ERP, CRM, SCM, inteligencia artificial y desarrollo de apps móviles. Los aspectos críticos y la infraestructura de soporte en todos los niveles organizacionales, acorde con las mejores prácticas mundiales, y la infraestructura de soporte en todos los niveles organizacionales, acorde con las mejores prácticas mundiales. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.